Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de donación. Hoy tenemos de todo, como ven desde mallas hasta camperas de hombre, de todo. Así que mírate el video hasta el final, así no te perdes de nada, me comentas abajo y es tuyo. Bueno, les paso a mostrar. Acá tenemos una malla muy bonita, es un talle M. Ahí viene el bikini en la parte de atrás, está en excelente estado, muy lindos colores. Tenemos esta musculosa, muy bonita, con botones adelante, la parte de atrás tiene como una gasita. Esto viene a ser un talle M o un talle P, es bastante chiquita. Tenemos esta musculosita de licra, algodón con licra negro. Este pantalón lo mostré la otra vez y nadie lo pidió, es un talle 36, es gabardina. Avísenme si quieren que les haga un video por lo que dicen que quieren, pero al final no retiran. Tengo este pantalón de pana, es un talle 40, de cinturas chiquito. Esta camisa es como para un niño de 10 o 12 años, está nueva con etiquetas, yo la saqué del paquete para poder mostrarles el tamaño. Puede que el video se me corte, tengo que volver con otro que también va a tener ropa de niño. Esta es una polerita, livianita. Quiero agradecer a Alejandra, a Silvia, por esta donación. Este bolsito está precioso, es de desigual, es de algodón. Muy bonita está. Bueno, esta no me la pidió nadie. Es un talle S. Está muy bonita, esta es nueva. Es la que yo les dije que era mía. Este es un pantalón de skater. Tiene unas líneas de esas que son como fluorescentes con la luz. Bueno. Tengo esta camisa de hombre, creo que ya la mostré en el video anterior, pero nadie la pidió. Tengo este pantalón polar, violeta. El talle es más o menos chico. Este también. Ese es azul, un pantalón polar azul. Este es para una niña. Me parece un niño. Este bolsito de gimnasia, miren, está nuevito. Recién vino doblado, por eso tiene algunas arruguitas, pero es como con licra. Estira. Está excelente. Está excelente. Limpito. Tengo esta que nadie la pidió, que es abierta atrás. No sé si se acuerdan del video anterior. Este bolsito. Es medio larguito, está bárbaro para usar con calzas. Es livianito, no es muy caluroso. Para el tiempo que viene. Tengo este blazer, a ver si lo pueden ver ahí. Es un blazer, un saco de hombre, me parece. Tengo este otro saco de mujer. Esta campera es para un señor grande, está preciosa, está nuevita, en buen estado. Su talla es bien grande. Esta camisa negra que nos la llevaron la vez anterior, es muy linda. Este busito me lo pidieron, pero me lo habían pedido varios y yo no sabía. Así que ahora está la percha al revés, es así. Si lo quieren, avisen. Por favor, los que quedaron de retirar, retiren, porque si no voy a tener que elegir otras personas. Voy a tener que empezar a mostrar. Luis me ha contactado varias veces en los videos, pero nunca contacta para retirar. Por favor, Luis. Bueno, miren esta campera. Es bien grande, está en muy buen estado. Es de hombre. Este saco de dama es precioso. Miren los detalles y los botones que tiene. Sé que no estamos en temporada, miren abajo lo que es. Muy bueno, en muy buen estado. Tiene capucha. Esta es la parte de atrás. Tenemos estas tres camperitas de niña, que es para una niña más o menos de 8 o 10 años, que no la han pedido. Por favor, a los que la solicitan, contáctenme en el link que voy a dejar en la descripción del video, que es donde pueden contactarme en el grupo. Tengo este bolso. Es un bolso grande, espacioso, está en buen estado, está entero, anda los cierres, todo. Tengo esa sillita para bicicleta. Y bueno, en el próximo video voy a mostrar ropa de bebé, va a ir especialmente dedicado a Garavit, que ella estaba necesitando ropa de bebito. Les mando un beso, suscríbanse al canal, activen la campanita, si tienen alimentos para cambiar, bárbaro, porque el acopio de alimentos ya me queda nada más que esto. Así que bueno, si tienen alimentos para cambiar, fantástico. Y bueno, si no, por una ropita que ya no usen, que esté en buen estado. Vuelvo con el siguiente video dedicado a Garavit. Y bueno.